Devolver la presencialidad en general, la sensación es buenísima, particularmente en talleres como este, en donde el abrazo es irreemplazable. En lo que respecta al tango, hemos hecho algunas actividades no presenciales, digamos reuniones en las que, bueno, charlábamos sobre algunas cuestiones que a los tangueros nos interesan, pero para bailar la presencialidad es necesaria. Lo que tiene de lindo el tango, y es la razón por la que gusta en todo el mundo, es que es justamente el abrazo y esa posibilidad de comunicarse desde el cuerpo, que la habíamos perdido en dos años, primero de aislamiento, después de distanciamiento, y bueno, ahora la estamos recuperando, así que bien, por suerte bien, y particularmente este año con un número bastante más alto de alumnos que en años anteriores, que creo que tiene que ver también con esta necesidad de reencontrarnos. Es un taller que no está orientado a formar bailarines, sino a aprovechar las potencialidades del tango para desarrollar esas otras cualidades, comunicarnos, conocer el propio cuerpo, cuidar el propio cuerpo, establecer un diálogo con el cuerpo de otra persona, y mediando la música del tango, que es una música popular nuestra. Así que bueno, este año comenzamos con una inscripción inicial de más de 30 alumnos, pero bueno, hemos abierto nuevamente las inscripciones, porque mucha gente en esa primera inscripción, bueno, no se informa a tiempo y tiene muchas ganas de comenzar a bailar, y bueno, creemos que el taller lo podríamos ampliar el cupo, así que bueno, estamos recibiendo ahora a nuevos interesados. ¿En qué días y horarios se encuentran y estos encuentros se van a realizar durante todo el año? Bueno, esperemos que sí, que durante todo el año, los viernes a las 15 horas, tenemos el taller, en realidad no es un taller, sino tres talleres, los que damos de danza de tango, el viernes a las 15, el primer taller es de iniciación a la danza del tango, donde trabajamos los rudimentos básicos para esto que te comentaba, que era bailar el tango caminando, es decir, cualquier persona que pueda caminar y escuchar un tango y disfrutar de la música puede tomar ese taller. Obviamente vamos incorporando algunas de las cosas, adornos que el tango tiene, que son tan bellos, pero la idea es que pudiendo caminar podamos tomar esa clase. Cuando termine esa clase, a las 5 de la tarde comienza una clase de técnica que está orientada también al trabajo con el propio cuerpo, también desde la danza del tango, y a las 6 de la tarde un taller que está más orientado, sí, a la producción coreográfica, en el que participan principalmente bailarines o personas que ya tienen alguna experiencia en danza y quieren formarse en tango.